hola amigos buenas noches bueno es de noche cuando estoy grabando esto porque ya he prometido esto desde la semana pasada y creo que ya están un poco desesperados por ver este vídeo y pues hoy les voy a mostrar cómo hacer una eiton fuller casera barata y fácil bueno aquí en eeuu las venden en 115 dólares yo tengo esta por ejemplo yo la modifique y pues me costó esta no es eiton fuller original pero hace muy muy bien su función por ejemplo a mí me costó que 22 dólares me parece y pues funciona muy muy bien y pues no les quiero mostrar esta ahorita como yo la hice quiero mostrarles algo muchísimo más fácil no y creo que aquí el punto no les voy a mostrar o por ejemplo lo difícil no es armarla sino que yo he visto que para todos lo más difícil es este saber cómo como meter las funciones al american truck porque por ejemplo yo he visto gente que le ha metido mano a su volante le saca lo de dos botones o por ejemplo a la palanca el g-27 le sacan los de dos botones para poder hacer eso y pues la verdad pues o sea yo cuando a mí me ha costado meses y meses y meses estar buscando esa solución pero hasta que compré el street fighter 5 en steam me metí a buscar más este como la botonera no como la arcade de las maquinitas no sé si recuerden que se juega con la palanquita y con al con los seis botones ahí en las tiendas ahí en méxico no sé si en otros países sea igual y pues ahí fue donde encontré la plaquita para hacer este este tipo de palancas totalmente fácil no necesitan soldar muchos dicen nada es que les da flojera soldar aquí no vamos a soldar nada es realmente muy fácil la palanca que yo ahorita voy a armar es realmente está muy rústica ustedes la pueden hacer mucho mejor y por ejemplo la pueden hacer dependiendo lo que ustedes tengan lo importante es esa plaquita muchos usan arduino también por ejemplo yo tengo este control por ejemplo de logitech y lo podría hacer con eso desarmarlo y soldar y tanta cosa pero éste me costó 21 dólares o 22 dólares o sea que la plaquita me está costando 10 dólares entonces le he visto hasta en 5 pero yo la comprendí es pero por ejemplo o sea no no es rentable o sea es demasiado caro y costoso para hacerlo por ejemplo también tengo un teclado viejo con el que comencé este es mi teclado viejo me costó como 5 dólares ahora tengo otro que es diferente y no no creo que no se ve ahorita pero está atrás del volante entonces bueno vamos ahora sí vamos a presentarles lo importante lo importante y hay muchos vídeos en inglés así que solamente lo estoy pasando como al español y mostrándoselo a ustedes y en verdad me gustaría que compartieran este vídeo porque en verdad mucha gente a los podría ayudar por ejemplo aquí va esta es la plaquita que necesitamos para hacer la palanca ya viene todo listo por ejemplo aquí son 12 botones más otros 4 más otros 4 que vienen siendo un total de 20 botones y ya trae sus como se puede decir o sea no hay que soldar nada realmente esto ya entra aquí cada uno entra en a ver si ahí pueden ver por ejemplo ahí ya lo meten y hace clic y ya queda atorado y por ejemplo aquí ya conectan el switch que quieran por ejemplo igual lo pueden tocar así y ya hace el contacto así que ahorita lo voy a hacer con este tipo de switch por ejemplo ya lo tengo marcado donde tengo que esto tiene que quedar hacia el frente para que me parece que este va así entonces este es cuando hace el contacto es para bajarlo para bajas y altas bajas y altas y aquí tengo el otro este debería haber sido los dos negros pero en la refaccionaria que yo fui en autos son aquí en eeuu pues ya no encontré así es que tuve que conformarme con este verde y para esto yo les yo compré esto por ejemplo este es una un pomo de palanca no sé en la misma refaccionaria en autos son esto me costó 27 dólares esto me costó como 5 dólares yo ya los tengo listos por ejemplo es muy rústico lo que yo estoy haciendo ustedes lo pueden hasta yo lo puedo mejorar pero pues también como ya había prometido el vídeo pues no me ha dado tiempo trabajo demasiado también demasiado tiempo entonces no me dio tiempo de hacerlo un poco mejor así es que por ejemplo vamos a sacar esta palanca disculpen la calidad la forma de grabar lo que pasa es que yo no tengo un buen celular pues en este momento entonces tengo que hacerlo con la webcam y por ejemplo esta es la palanca por ejemplo ya la hice las perforaciones pero aquí me equivoqué y es una perforación de más que no debería de ir entonces me parece que me parece que esta es la que funciona y este esta es la perforación extra que tenemos es donde voy a sacar los cables debió haber quedado mucho mejor pero pues no me guíe de ningún tutorial así que pues me equivoqué y ya viene por ejemplo este trae rosca todo y miren ahí está el interior está muy muy grande y miren se puede ver vamos a cerrar la ok amigos en verdad me gustaría que compartieran este vídeo ya que ayudaría a muchas muchas personas que yo he visto que no saben cómo hacerlo y en verdad que por ejemplo jugar así con este palanca que viene pues si es muy bueno pero cuando usa una palanca como estas cambia totalmente trae más cositas en la caja pero en verdad yo no lo usé así es que no se usa ustedes ya sabrán cómo hacerle creo que por ejemplo yo les traigo la idea ustedes ya tienen que mejorar o ya pueden ver si le pueden mejorar todo lo demás pero al menos yo les traigo la idea de cómo se hace fácil y rápido bueno pues éste pues como ven sólo tienen que abrirla y por ejemplo yo compré este taladrito es lo único que tengo podría hacer mejor las cosas pero no tengo herramienta así que pues éste este estas brocas tengo como cinco brocas y pues nada más tuve que hacer agujeros aquí como pueden ver y eso es lo que hice que es uno al frente y uno al lado izquierdo me parece que este es el que hice este es el que funciona y este solamente tienen que perforar dos veces yo por ejemplo lo estoy haciendo con esto pero un amigo en méxico lo hizo con un tubo de pvc y se ahorró lo de esto porque esto se cuesta 27 dólares aquí en eeuu no sé en otros países a cuánto pueda valer y por ejemplo yo les como yo les digo yo solamente lo hecho al trancazo ni siquiera lo he mejorado tengo que mejorarlo pero como pueden ver yo solamente ya le puse este se ve mejor el otro se ve un poco feo miren si pueden ver ahí está y pues este cable lo saqué de un cable usb corte un cable usb y salieron estos cable citos y aquí ya como pueden ver no sé y aquí está al final los estos son los cable citos que trae la plaquita y por ejemplo vamos a mostrarles la plaquita también aquí está ahorita ya deben de estar viendo aquí en la pantalla y miren aquí por ejemplo en méxico las venden me parece que valen 300 pesos aparte un amigo hoy hoy mismo en la noche la acaba de adquirir o le acaba de llegar y otro amigo en otro grupo le ayude y le dije que la comprara y también ya ya la tiene por ejemplo miren pueden ver esa es la plaquita que yo estoy usando como pueden ver tiene hasta los mismos cables que trae así es como viene me hubiera gustado mostrárselos así desempaquetar todo así pero pues no sé ahí lo tienen ahí copien el nombre amigos para que lo puedan buscar ya en su país busquenlo en mercadolibre no sé busquenlo donde vendan a máquinas arcade y todo eso ahí lo van a encontrar sale por ejemplo aquí cuesta y es 44 hay bastantes bastantes por ejemplo a ver vamos a ver miren eso se usa para este tipo de de juegos miren ahí venden de dos venden ahí fue cuando yo quise armar uno de estos o he querido que no lo he hecho pero fue cuando me di cuenta que podía usar estas cositas así que amigos este es el gran secreto que muchos no quieren que sepan o que en verdad piensan que no sé por qué pero está el más pequeñito pero no lo quiero buscar ahorita pero por ejemplo vamos a ver este como pueden ver es igual pero de diferente marca vamos a ver otro ese es el mismo miren ese no no es el pequeñito no hemos encontrado el pequeñito pero ya el pequeñito lo traeré después para que lo vean miren venden todo el juego completo a veces bueno me parece que si tiene la plaquita miren ahí está la plaquita y ahí está todo y ahora sí a lo que venimos vaya esto se oscurece muy feo oh ya ya es que la pantalla está en blanco y por eso es que pasa eso ok ya ya regresó ya es que la pantalla se pone blanco y todo se oscurece y por ejemplo vamos a armar la de volada se supone que por ejemplo aquí está por ejemplo voy a meter primero estos dos cables adentro del que no sirve entonces quedamos que el que no sirve es esta por ejemplo yo lo voy a meter ahorita y ahorita se los voy a mostrar bueno aquí vamos por ejemplo aquí ya están ya metí los cables eso está re mal hecho amigos ustedes lo pueden mejorar demasiado demasiado miren ahí lo estoy metiendo ya cuesta un poquito pero nada que no se arregle con un poco de presión por ejemplo ahí está miren este es el que vamos a usar para donde se ve para las bajas y altas bajas y altas primera baja primera alta primera baja primera alta y ahora vamos a meter el segundo que es el de enfrente no sé ni tengo idea de cómo se llama oh pero por ejemplo este trae su tuerquita el otro también trae su tuerquita pero no alcanza a agarrar la tuerquita pero a presión todos modos queda bueno se me acaba de caer esa cosita y por ejemplo ahorita estoy peleando con un poquito con esto y me he dado cuenta que tiene que ir del otro que esto va así por ejemplo esto lo pueden hacer ustedes con un tubo de pvc yo tengo un amigo que lo hizo con un tubo de pvc no sé si ya lo repetí varias veces eso y como pueden ver miren prácticamente ya tenemos la itón fuller bajas altas bajas altas igual aquí bueno yo creo que la tuerquita sale sobrando y pues ahora ya perdí esto y por ejemplo ahorita vamos a cerrar esto bien como pueden ver realmente fácil amigos hay videos ahí de dos tres horas que no explican nada como pueden ver ahí está por ejemplo y por ejemplo este va a ser bastante si tienen si logran conseguir esta y logran tener el G27, G29 o el G920 va a ser realmente fácil hacer esta adaptación y bueno creo que eso no es lo importante porque o sea esto pues ya saben como instalarlo en un tubo de pvc o en esto por ejemplo en cualquier otra cosa que tenga esta forma y pues ya verán la forma ustedes si lo hacen con otra cosa de adaptarlo aquí que es como yo lo tengo ok amigos esto lo vamos a hacer con un poco de cuidado esta es la plaquita se supone que debe de estar grabando esto y yo tengo la pc aquí abajo 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 y voy a conectar esto ustedes van a ver esto ahí está ya lo detectó como pueden ver y ahora vamos por el cautín vamos a hacer las grandes soldaduras que hablan en todo youtube por ejemplo no importa cual sea que conectemos primero vamos a conectar uno primero por ejemplo ahí no enfoca pero en verdad pues es realmente fácil hacerlo ahí está ya tenemos uno y vamos por el otro van a ser juntos porque ya se van a quedar esta vez ya los puse y los quité varias veces y entonces ya no los voy a mover ahorita vaya digo que está fácil y estoy haciendo harto ok ya tenemos los dos conectados como pueden ver ahí se ve quedan 18 botones más todavía pero ya tenemos dos ahora por ejemplo yo ahorita en mi caso yo no tengo ninguna base para conectarlo en esto así que voy a hacer voy a usar la misma basecita del G por ejemplo de lo que le sale a la bolita del volante del G29 es lo que estoy usando hasta ahorita por ejemplo yo aquí en Estados Unidos no tengo nada de herramienta pero por ejemplo en México mi papá trabaja de herrería y para mí en México sería realmente hacerlo y si no es igual por ejemplo yo recuerdo cuando era niño algo que no podía hacer mi papá me mandaba con el tornero a que lo hiciera no sé muchos saben que un tornero hace muchas cosas de puede hacerte bien la base y no te sale tan caro y por ejemplo esto esto por ejemplo entra un poquito flojo lo que voy a hacer es con cinta de aislar por ejemplo cinta de aislar a ver si la conocen casi el tiempo que lo estoy haciendo ahorita es el por ejemplo le voy a poner un poquito ahí es como les digo esto es totalmente rústico o sea ustedes pueden hacerlo mucho mejor si tienen más herramienta esto solamente de hecho yo ya llevo como 15 días usando esto así y no le había pasado nada simplemente ahorita lo quite para mostrarles y no estarles engañando que sí aunque sí ahora vamos a meter esto aquí pero vamos a ver cuál es el frente ahí está es el frente y vamos a hacer que coincida el frente con el frente por ejemplo ahí lo voy a meter y como pueden ver ya entró con bastante presión ahora vamos a poner aquí no sé disculpen tenía que quedar mucho mejor pero cuando le hice ese agujero creo que ahí se me jodieron tantas cosas pero al igual hace su función que eso es lo importante le voy a poner un tape aquí abajo un poquito de cinta de aislar de hecho debería quedar mucho mejor pero yo sé que muchos se van a reír de esto pero la idea no es mostrarle cómo se arma esto la idea era casi más más enseñarles esta plaquita vaya quedó un poco chueca vamos a enderezarla no hay nada que un poco de fuerza bruta no arregle ahí está ya tenemos esto y de aquí ok ahora nos vamos al juego vamos a hacer un poquito más pequeño esto ok vamos a mostrar el juego ok ya está preparando para correr es realmente fácil amigos ok ahorita vamos a ver si vamos a hacer todo eso ok continuar el juego y nos quedamos en México Extremo tenemos nuestro T660 nuestro precioso T660 dice un amigo creo que esa frase la trae de otro canal que carga el juego y en verdad ustedes conectan esa plaquita USB y no hay que hacer nada absolutamente nada ok ya estamos como pueden ver o vamos a bajar esto ok ya estamos ahí por ejemplo vamos a regresar al juego ok encendemos el camión aunque está muy dañado y subimos y subimos oh no funciona esto tampoco funciona eso es porque hay que configurar primero y subimos a donde está es aquí en verdad tan fácil y sencillo que es esto ahí está el primer cambio de enfrente ahí quedó y el segundo cambio ahí está ahí quedó y ya eso es todo amigos después de hacer esos pasos ya tienen su hay Tom Fuller por ejemplo oh pero se me olvidaba que ustedes no pueden ver eso ok porque el GPS estaba aquí arriba por ejemplo bueno pero todos modos era lo mismo tienen que seguir los pasos por ejemplo vamos a hacer esto pequeñito y les voy a mostrar de nuevo ahí por ejemplo tenemos que ir aquí a configuración oh pero se me olvidaba cuando conectan la primera vez la plaquita aquí tienen que venir por ejemplo y elegir es por ejemplo ahí tenemos el Logitech y aquí tenemos el USB joystick porque cuando lo conectan por primera vez no aparecen entonces aquí lo tienen que venir tienen que venir y seleccionarlo ahí ya está como yo ya lo había usado antes entonces ya había aparecido ahí y aquí está por ejemplo vamos a volver a seleccionarlo ahí está y ahí está seleccionado y ahora sí vamos a manejar tantito ahorita ustedes no van a poder ver bien pero por ejemplo bueno no vamos a manejar mucho miren por ejemplo ahí está la baja la primera la segunda la tercera la cuarta la cuarta y subimos y ya tenemos quinta baja quinta alta ok bajamos de nuevo sexta baja sexta alta sexta baja otra vez séptima baja alta y octava baja y octava alta como ven son 13 velocidades así que ya regresamos aquí amigos así que si les gustó el video por favor compartanlo con sus amigos si veo bastante apoyo de esto entonces les ayudaré les diré cómo se hace esta al menos como yo lo hice y recuerden esto va para las personas de bajos recursos o que no quieren gastar tanto por tener una palanca como estas y disculpen la calidad que tenemos por ejemplo miren ahí está alta baja alta baja espero les haya gustado el video sé que no soy un profesional en esto pero hago lo que puedo y por favor y por cierto esta es la plaquita que necesitan miren nada de arduino nada de andar soldando nada de andarse complicando yo he visto mucha gente que dice no deseenme suerte por hacer esta es la primera parte después vendrá la segunda parte espero yo veo que todos estamos en grupos de ¿cómo se dice? de American Truck en Facebook me gustaría que compartieran este video por ahí yo sé que nunca pido que compartan mis videos pero esta vez si miren por ejemplo esta plaquita el secreto que casi nadie quieren que sepan bueno amigos hasta aquí el video espero les haya gustado y disculpen en la calidad pero ya saben que pues no tengo otra cámara no tengo otra forma de grabar así es que era la única forma nos vemos hasta el siguiente directo saludos amigos